¿Alguna vez oíste hablar de los girasoles? El girasol es una planta herbácea de la familia Asteracea, de nombre científico Helianthus annus. Esta simbólica flor encierra un significado espiritual, lleno de positividad. Supuestamente por el color que posee el amarillo, el amarillo, el amarillo. El girasol es una cosecha común entre las tribus indias americanas de Norteamérica. Estudios arqueológicos sitúan cultivos de esta planta hacia el año 3000 a.C. en Arizona y Nuevo México. Siempre nos han dicho que los girasoles se pasan toda su vida buscando el sol, y es por eso que van girando. Incluso se dice que cuando no lo encuentran, se miran el uno al otro. Pero, un estudio reciente ha demostrado que una vez que crecen, dejan de hacerlo. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Una vez que los flores maduran, frenan sus movimientos. Hasta que se quedan fijas mirando al este. El girasol es símbolo del sol. Y simboliza el amor y la admiración. En la mitología griega, la nefa Clitia se enamoró locamente del dios del sol, Apolo. ¿Quién no sentía lo mismo por ella? A Clitia se le partió el corazón y murió de pena. Convirtiéndose en un girasol que seguía el sol, donde él fuera. No quería perder de vista su amor el sol. No quería perder de vista su amor. Ahí lo tienen. Alegría, amor, pena, historia y simbolismo. Y todo gracias a unas pequeñas semillas de girasol. Y todo gracias a unas pequeñas semillas de girasol. ¡Hah, ha, ha! ¡Gracias!